Vamos a cambiar de tema para hablar de educación, porque mientras se está debatiendo y discutiendo la eliminación o no de la materia y historia de cuarto y quinto año en la ciudad de Buenos Aires, a partir del próximo año, Mirta Goldberg, vamos a hablar qué pasó y qué se discutió en el foro de intelectuales sobre educación que acaba de culminar. Buen día. Hola Mirta, buen día. ¿Cómo están Patricia, Roberto? Buen día para ustedes. Bueno, los principales diarios de nuestro país dieron a conocer en estos días la declaración del foro del Bicentenario, que muestra su preocupación por el estado de la educación en la Argentina, puntualmente el estado de la educación pública. Tenemos que decir, perdón, que en este sentido, esta declaración ha sido la voz de algunas personas que me parece que es interesante comentar. Integra en este foro, por ejemplo, Claudio Escribano, accionista de La Nación, Mariano Grondona, periodista, como ustedes saben, está por salir en estos días su biografía no autorizada, Rosendo Fraga, Abel Pose, que ha sido 14 días ministro de Educación del gobierno porteño. Integra también en este foro el escritor Marco Zaguinis, que en un reciente reportaje comentó que él no sabe qué es lo que hace el Ministerio de Educación de la Nación, ya que no tiene escuelas a su cargo. Bueno, este es el primer punto. Creo que si no sabe qué tiene, cuáles fueron las acciones sostenidas del Ministerio de Educación de la Nación, este foro, son muy sospechosas las críticas que es lo que básicamente anteponen. Me parece que es importante informarse primero, que es importante no negar lo que se está haciendo en esta realmente deliberada desinformación. Bueno, la preocupación que plantean es básicamente esta, que es necesario fortalecer la escuela pública. Me parece que cualquier familia que envía a sus hijos a la escuela pública, ya sea en el nivel inicial, primario, secundario, o en las nuevas universidades que se han creado, está en condiciones de decir qué acciones ha tenido este gobierno en temas de educación. Hemos dicho mucho últimamente al respecto, los 58 millones de libros distribuidos, las netbooks, la creación de escuelas, de universidades. Y ustedes saben que hace muy poquitos días el Ministerio de Educación de la Nación ha sido felicitado por un funcionario de Naciones Unidas que fue justamente Ministro de Salud en Nigeria y ha sido felicitado, ¿por qué? Por el programa de educación sexual integral y sobre todo por la ley que ha sido sancionada en nuestro país, que es el único país en América Latina y el Caribe que tiene una ley de educación sexual. Me parece que es importante destacar que estas personas anteponen la crítica y la total negación de lo que se ha venido realizando en nuestro país. ¿Qué críticas son? Bueno, por ejemplo, que no han sido buenos los resultados de las pruebas PISA. Les cuento que dentro de un ratito comienza en nuestro país el Congreso Mundial de Educación Comparada, donde justamente entre otros temas se va a poner en tela de juicio la validez de este tipo de pruebas internacionales que dejan de lado las características específicas de nuestro país o en este caso de la región. Por último, tenemos que decir que es muy importante saber que mucho de lo que no está resuelto forma parte de los temas de educación no resueltos en muchos países que todavía se están estudiando cómo llevarlos a cabo por todo lo que ha cambiado en estas últimas décadas en la familia, en la tecnología, en los medios de educación, en el campo laboral. La educación pública tiene sus fortalezas propias, cuál es básicamente su capacidad realmente inclusiva. ¿Por qué lo digo? Porque es la única escuela que no filtra, que no selecciona, que no se reserva el derecho de admisión. Digamos entonces, por último, que estos foros serían interesantes si aportaran algunas soluciones, si aportaran iniciativas, si reconocieran el camino recorrido y por supuesto si compartiríamos todo lo que todavía falta. Gracias, Mirta. Hasta la semana que viene. Gracias.